Bienvenidos a un nuevo video de Patanrex Hoy vamos a hacer pack opening de 25.000 monedas Son los packs especiales de oro Que ha preparado EA Dice que está saliendo mucho agüero ¡Cun Agüero, papá! Hoy lo tengo de invitado a mi gran amigo Seba Fernández ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo, amigo? Qué lindo Cuando estabas diciendo que EA dijo que salió mucho el Cun Agüero Me imagino qué lindo debe ser recibir un agüero o un pinocho Violeta, violento Tenemos 10 sobres que nos vencen en 13 horas Y yo estoy muy preparado Muy preparado para recibir al Cun Agüero, papá Yo con el Cun Agüero, papá, soy feliz Así que bueno, si tenés alguna duda También lo podés hacer en mi Twitter Patanrex Y también desafío para la gente, ¿no? Vamos a ver si llegamos a los 150 likes ¿Nada más? 150 likes, tienen que llegar la gente Nah, llegás de toque ¿Vamos con el primero? Dale Arranquemos con el primero, a ver qué sale Suerte Gracias, maestro DFC Central Mauricio Mucho brasileño Dick Mayer Hay que desbloquear sobre de oro Carggear el pack Nunca había visto cómo venían ahora los sobres gratuitos Estoy extrañando mucho los pack open Vamos con el segundo A ver, ¿qué es lo que acontece? A ver, a ver Dale, mandame, Courtois Dale Lo tenés a Varane ahí MC de español García García del Zenit Ese Jefferson Montero Creo Creo que tiene 5 de skills No, 4 Pero tiene un buen precio Tiene buen precio, 600 vale No, no, no Bueno, no, no Pero bueno, hasta hace una semana se venía aquí No te digo más nada No, ostras, se punchis Cavani Mandale Toqueteale ahí a Courtois Dale, viejo Tiene que salir algo Defensor lateral derecho Juan Fran Walking down Juan Fran Iborra Kim Shin Wok Cagada Contrato Nada Y Mauricio Salió de vuelta Mauricio Cuarto sobre Dale Quiero gritar Give me something Subasich Subasich Jakiri 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 me gusta Lidon Gok Bertolacci Contratos Y el Borussia Park ¿A cuánto se está vendiendo Jakiri? Y no te quiero decir algo porque Yo creo que unas 2.300 monedas Mirá 4.500 monedas ahí en una puja Yo creo que unas 5.000 monedas lo podés vender Sí, se vende Dale, mandame al Es Kagazaki, Kagazawa Kagawa Apa Kagazaki, Kagazawa Y Dante Dante Ojo, eh ¿Qué vale Kagawa? Debe tener un buen valor Kagawa Kagawa vale Mirá Poco tiro tiene Kagawa 2.800 3.000 Se vende Y vamos al pack Al gratarola Se viene Vamos, Messi Dale, Pulis Hacelo por tiaguito Portero alemán Adler Adler El quesito Cabral Wüttner Entrenamiento Y uniforme Buena carta la de Wüttner Es de la Liga Rusa Es buena carta, eh Sí Se pueden armar lindos de equipos en la Liga Rusa Y baratos Y baratos Y muy rendidores Che, venís mal Fran, eh Mirá para atrás, a ver O agarrá la gata Hacé algo, boludo No, la gata la agarrá Bueno, el otro día Vení Vení No, que es un perro Lo llamaste y fue Sí Es así, mirá Vamos Vos me vas a dar suerte, mirá Vení, mirá Mirá, mirá Quédate ahí Mirá, mirá que sale Mirá que sale No ¿Qué estás mirando? ¿MCD? ¡Eh, Fernando! ¡Oh, no! Mirá Está Fernandinho Y él Y te sale Fernando Fernando Déjame joder Lulich Buena Muy buena esa carta A ver No, en serio En serio, no Posta 79 de regate Sí, 81 de físico Es un asesino ese Hay muchas cartas Que se venden por 600, 700 monedas Esta carta debe rendir como alguien Como alguna carta de Italia Que puede llegar a valer 10.000 monedas Yo te digo Después de haber agarrado a la gata Me salió Un if Ah, me muero Yo no quiero ver Lo mato Me muero, eh Nah, no sé Apalala Todavía no, eh Apalala Apalala No, no No te crees Te juro No te crees Debe tener buen valor Debe tener buen valor Y VEGOVICH Ojo Y VEGOVICH creo que está a unas 5.000 monedas Pero Hamsik tiene que tener buen valor Arriba de 1.000 Si es buen valor 2.000 Zafa Y VEGOVICH no es mal arquero, eh No, no, no Muy buen arquero Liga inglesa ¿Cuánto se ve? Upa, mirá Se vende 8.000 9.000 Linda Linda ¿Perdón? Se me pegó el Linda, perdóname Ah, no, no Bueno, no La tengo patentada La tengo patentada Que va a saltar copyright Para mí en el anteúltimo Sale una bomba Tanto que decían Que tenían Que estos sobres Venían con muchos Kun abuelo Y qué sé yo Que el fin de semana Aprovechen Porque se viene Una semana del tour Ahora sí Palacio Palacio Lo tomo Te juro que dije abuelo De ese Argentino Hija abuelo Sí, pero no Tengo para mí Me ha salido un jugador Que tengo muchas ganas de probar O en Palacio El año pasado Era una bestia Y el tot De Palacio El año pasado Era terrible ¿Sabés cuál es la carta Que me gusta mucho Que tenés? One Llama Cuando estás jugando Contra alguien Que tiene a One Llama Es como si te estuviera Corriendo King Kong Me tienen que mandar algo Una carta No sé Un Suárez Un Diego Costa No sé No estoy pidiendo mucho O sí Unibra, ¿no? Si te sale unibra ¿Qué harías? Ponele Lo primero que pensé Que me rapo Pero ni en pedo me rapo No, no, no Entonces no puedo decir nada No, sí Puedo hacer otras cosas Pero raparme no Tampoco tagás el que tenés una melena No, bueno Pero hay que cuidarla Yo me llego a rapar Me quedo pelado Si sale Ibra Ronaldo O Messi Te teñís la barba Te decolorás la barba Una semanita A lo que tenés ahora Todo rubio Decolorado Listo Acá sale la bomba M.S. italiano Pirlo Pirlo Anderia De mayor Otro sobre Abrilo Último sobre Tiene un cabaño Un barán Igual ahora sale Y el que te pinta la barba No, no Sí M.S. ingles Milne Inmobil y Hassan Los tengo los dos ¿Dónde eso le dijiste a Hassan? Tiene wifi Debo decir Que ha sido el peor Pack opening De packs especiales Hemos llegado al final De este pack opening La verdad muy triste No me largué a llorar Pero Por esto Agradezco a Seba Fernández Que me ha acompañado Quizás sea la última vez Que me acompañe Pensé que me ibas a detener suerte Seba Me parece a mí O está siendo un poco injusto Porque la última vez Que te acompañé en algo Te vas al mundial Capo O sea Respetame un poco Es verdad Debería invitarte a más torneos Y a menos pack openings Espero que les haya gustado el video No hemos ligado absolutamente nada Pero bueno Algunas cosas haremos Liga italiana Seguro Hemos ligado a algunos jugadores Para hacer una Digamos Aceptable plantilla Una decente plantilla Y seguramente La vamos a hacer En el canal Para probarla Así que ya saben Cualquier duda Tienen mi twitter Ahí Patanrex Pueden consultar lo que quieran Denle like al video Suscríbanse Al canal Que van a venir Muchísimos más videos Y sobre todo A fin de mes Vamos a tener El torneo de Francia Vamos a subir Muchos blogs Vamos a mostrar Cómo es un torneo Internacional Y aparte Va a estar el chigoló En Francia Me han dicho Así que Sí, va a estar el chigoló Va a estar el chigoló Así que Nada Te agradezco Seba Fernández En la descripción Va a estar su twitter Y su canal Así que Suscríbanse Y síganlo En la red Del pajarito Muchas gracias Y nos vemos Pronto Chau 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 Chau